Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante